El encuentro salió, gracias a Dios, satisfactoriamente, de chicos que participaron de las distintas parroquias de aquí, de la zona costa de Cañete, que compren la pelatura de Yaudi. Alrededor, más o menos, de 260 jóvenes, como decía, de distintas parroquias participaron en este encuentro pelaticio de la juventud, pues que tuvo como lema sobre la familia, la importancia de la familia, como la relación entre parejas, llevada cristianamente, pues hace que las familias sean una fortaleza, y sean ese gran instrumento, ese gran medio que la sociedad necesita, ¿no? Una familia bien formada es un gran avance para la sociedad, ¿no? Y estos chicos se llevaron esta idea y este mensaje, ¿no? Y sobre todo también el amor a la vida. Cómo la vida tiene importancia, cómo hay que defender la vida ante un mundo que a veces preserva más la vida de otras cosas, pero deja de lado la vida humana, ¿no? Y no le toma mucho interés, como que eso pasa a un segundo plano y da importancia a otras cosas que no son tan, bueno, son buenas, pero no son tan fundamentales como la vida. Entonces, estos chicos, pues, entendieron este mensaje, se llevaron ese bonito ejemplo, esa bonita formación, y eso ahora lo van a, pues, ir aplicando, pues, en sus parroquias, con otros jóvenes, involucrando más, y haciendo que, que en nuestra apelatura, pues, todavía los jóvenes tienen que sentir esa misión de ayudar a otros a que, bueno, encabocen muy bien su vida cristiana. ¿Un promedio de cuántos jóvenes Padre Juan se logró unir en este decimoprimer encuentro? Alrededor, como les decía, es 260 jóvenes. ¿Por qué se vuelve el escrito de no empleo? Bueno, queríamos asumir este reto, al menos yo, como recién organizo dos años con este grupo de jóvenes, también descentralizar, y saber que, pues, que en todos lugares donde uno diga, los jóvenes están presentes allá. No, si le decimos a la sierra, a la sierra vamos, si le decimos allá, vamos allá. Toco para ver que, no solamente aquí, en sus amicientes, hay juventud, sino también en otros lugares. Y que los jóvenes donde le llames, están presentes allá. ¿Seguirán trabajando ustedes con los jóvenes, ya que muchas veces vemos a jovencitos en malos caminos? Sí. Esto, a menos, en la parroquia Nueva Imperial, le ha ayudado bastante, porque éramos 30, y se han acoplado ahora 25 más. Entonces, eso hace que la fuerza vaya creciendo más. Entonces, ya no hablamos de un solo grupo de Nueva Imperial, sino hablamos de dos grupos más. ¿Qué requisitos tiene que tener un joven para pertenecer a... Sobre todo, el tema de la vida cristiana. Vida cristiana, frecuencia de sacramento, y sobre todo, muchas ganas de querer meterse en grupo, querer participar, que sea un instrumento más de Cristo en la evangelización. Y creo que con esos requisitos, puede meterse. Y eso, a medida que uno se va integrando en el grupo, pues va conociendo más. Y esa alegría de saber llevar una vida cristiana, una vida limpia, una vida intra, pues eso va a ser un efecto que va a crecer bastante. ¿De repente algún mensaje a aquellos jóvenes que están un poco indecisos de querer pertenecer a eso? Que se atreva. Es una experiencia muy bonita. Ayer, justamente, hablaba con un papá que me decía, padre, yo no sabía esto. Mi hijo me decía, vamos a un grupo de formación, pero ahora que veo todo esto, me llevo una bonita experiencia, me llevo un momento en el cual yo también puedo decir a otros papás, oye, envíen a sus hijos al grupo, porque ahí están aprendiendo bastante. Este es el esquema que yo busco para mí. Entonces, como los papás también se involucran, al ver a su hijo que está contento, que participa, entonces, los papás también se involucran y ellos también son ese medio por el cual se va transmitiendo más. Y esto une más a la familia. Y une más a la familia. Bueno, muchas gracias, padre. Gracias, padre.